Integral de seno cuadrado de x Diferencial de x Tú me dices a mí, tú puedes hacer esto por Cambio de variable, no, porque no tengo la derivada del seno Así que voy a intentar por partes Poner u igual a seno de x y diferencial de v igual a seno de x Porque tengo seno por seno, ¿vale? La derivada de u sería el coseno de x Y la integral de v sería menos coseno de x ¿La derivada de u sería menos coseno de x? No, la derivada del seno es el coseno La integral del seno es el menos coseno Porque si derivas el coseno te queda menos seno, que es el seno Y ahora pongo aquí integral de u por v Que sería integral, digo U por v Seno de x por coseno de x con un menos delante Menos la integral de v Que es menos coseno de x Voy a poner más aquí Diferencial de u que es coseno de x Esta es fácil Entonces me queda Menos seno de x Menos seno de x Por coseno de x Más integral de coseno cuadrado de x Diferencial de x Y ahora viene lo bonito ¿Cuando te has puesto el coseno de x por coseno de x es un negativo? Sí, por eso he puesto más aquí Y ahora viene lo bonito Te tienes que acordar de trigonometría De una fórmula que es Seno cuadrado de x Más coseno cuadrado de x Igual a 1 Esto te lo tiene que saber Eso es como Pitágora La suma de los cuadrados de los catetos Igual ¿Vale? No Ahora voy a usar esto Y me queda que coseno cuadrado de x Es ¿Qué? U Por v Seno por menos coseno El menos lo he puesto delante No Y ahora de aquí despejo Coseno cuadrado de x Sería 1 menos seno cuadrado de x Y ahora si sigo por aquí arriba Esto sería Menos seno de x Por coseno de x Más la integral de 1 Más la integral de 1 Menos seno cuadrado de x ¿Vale? ¿Vale? Pues si ahora Aquí me paro Si ahora pongo el principio ¿Qué es esto? Bueno no Todavía voy a dar un pasito más Esto sería Menos seno de x Por coseno de x Más la integral de 1 Menos la integral de seno cuadrado de x Y la integral de 1 es x Menos seno de x Por coseno de x Más x Más la integral de seno cuadrado de x Diferencial de x Y ahora si pongo Desde donde he salido Integral de seno cuadrado de x Diferencial de x ¿Dónde? Perdón Menos Menos más que está aquí Menos seno de x Por coseno de x Más x Menos la integral De seno cuadrado de x Diferencial de x Fíjate La integral de 1 Fíjate que tengo aquí La integral de seno cuadrado de x Y aquí también Pues yo Como me enseña mi profe Tú pon una A ¿Por qué? Porque me da la gana No, de la gana Y kit No, de la gana Una veu un momentito que igual no, he llegado de aquí a aquí y ahora he cogido puesto que esto es igual que esto paso para allá menos a y me queda 2a igual a menos seno de x por coseno de x más x y me queda finalmente que la integral que es a es menos seno de x por coseno de x más x partido 2